1, 2, 1 Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mí por un segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mí por un segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis bestias no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas, tu pasado me dejó Dejo así que el cabello no me fue indicado y me dejó en su corazón Hasta que me lo pasé con la sangre y a sus almas remeras Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mí por un segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mí por un segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis bestias no puedan andar Un, dos, tres